La Corporación Autónoma Regional de Santa Anercas Regional Mares lograron junto con la Policía Ambiental del Magdalena Medio la liberación de 123 especies de aves silvestres que se encontraban dentro de una residencia enjauladas en el municipio de Barranca Bermeja en la comuna 5 del barrio Primero de Mayo. Esto fue gracias a que su propietario de forma voluntaria las entregó para que fueran liberadas. El valor de estas aves eran de aproximadamente 415 millones de pesos. Él hace entrega voluntariamente diciendo que se ha dado cuenta que las especies deben estar libres en su hábitat. En este procedimiento se hace entrega de diferentes especies avaluadas ecológicamente en un buen valor. En el valor encontramos entre ellas congos, dominicanos, azulejos, rositas, tuseros, caribes, canarios, azulejos. La liberación de las aves se realizó en la ciénaga palotal. Las jaulas fueron destruidas y con esto se espera mejorar la fauna de esas especies en este sitio del Magdalena Medio. Y por parte de la policía harán el procedimiento final de las jaulas que ya habían sido destruidas con los ayudantes, con los integrantes de la policía.